Gracias, buenas noches. El móvil que llevó a los haitianos a bloquear la puerta fronteriza fue la brutal golpiza que le propinaran miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre Censurón a uno de los suyos en territorio dominicano. Ellos estaban en cambiar de palabra, ahí empezó a pelear, le golpeó a él mucho porque el video estaba en la red social y desde ahí ellos decían que pasaban muchas cosas en la frontera y cada rato los cifrones estaban dando el golpe a los haitianos y yo les bloqueé la puerta. Tras esta situación, este lunes se celebró una reunión entre autoridades haitianas y dominicanas para buscar una solución al conflicto, pero no tuvo éxito. Ellos exigen que toda la problemática que se ha dado en esa puerta tiene un nombre que es el CESFRON. Ellos quieren que el jefe de CESFRON hable con ellos, que le escuche. Estamos en la disposición de ser parte de ese diálogo, no para acudir al chantaje, no, sino para que se puedan buscar soluciones porque entendemos que los derechos de los seres humanos deben ser respetados. Nosotros tenemos aproximadamente, la asociación de productos agrícolas de Comendador, aproximadamente una pérdida de más de 30 millones de pesos con este paro generado el jueves en la tarde y el viernes no pudimos abrir y se dañó, o sea, una mercancía perecedera y se dañó completa, completamente se perdió todo el dinero. Se espera que para mañana martes se efectúe otra reunión que buscaría solución al conflicto que hasta este momento mantiene a decenas de haitianos y mercancías varados de este lado, mientras que la frontera se mantiene tranquila en su totalidad. Esa es la información en la provincia de Elías Piñas, República Dominicana. Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches.